No te vas Pastor, ayude a ministrar que ustedes sienten con fuego pero ustedes tengan aguantado con esta con esta gloria, yo a ustedes y ese fuego no me detengo, póngale la mano a alguien, usted no tiene que dar aguante el fuego que aquí en el fuego está usted ahí, gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo repito, gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo hay poder en el nombre de Dios 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 de siempre de siempre, Espíritu Santo de siempre, Dios de gloria de siempre, Espíritu Santo y fuego de siempre de siempre de siempre Decienda sobre tus sillas, decienda sobre tus sillas. Dios mío, campeona, deciende, 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 bendice, bendice, deciende, 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 deciende. No hay que actuar en tus sillas, deciende, 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 de Señoras y señores, hay un pueblo que juega, Dios te levanta, Dios te levanta, juega, 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 juega está descendiendo, alma está descendiendo, alma está descendiendo, hay una atunción, yo sé que el lugar es pequeño para ministrar, pero vamos a soltar una palabra, el pueblo que juega, Dios te levanta, 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 Dígale Ahora lo que he dicho Gracias Señor por bendecirnos Bendecir a tu pueblo Bendecir a tu pueblo Bendice a tu pueblo Sabe a tu pueblo Sabe a cantar 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 Sigue, sigue pastor Ahí, ahí la quiero Atrás, atrás Ahí es Sigue Ahí, ahí Señor mío, mira Ahí está Nesak 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 Desaga el fuego 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 Resigue un milagro. Alaba, recibe un milagro. Sigue ahí. Recibe un milagro. Sigue elevando. Recibe el poder. Elάν. Recibe el poder ahí. Recibe el poder ahí. Recibe el poder ahí. Recibe poder. Recibe poder. Recibe el poder. Siga, 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 siga. Siga. Hay una unción de milagro aquí. Siga, sigue, sigue. Ahí está Dios sonando. Ahí está Dios sonando. Sigue, sigue, sigue. Sigue alabando. Sopla Dios. 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 El dice que sí. Se soltaron. Sopla Dios. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Saba en la sala. Saba en la sala. Saba en la sala. Sigue, sigue. En la otra parte. En la derecha. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Alayto, alayto. Sigue, está ahí. En la derecha. En la derecha. Los, 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 los. Saba en la sala. Saba en la sala. Allá, ya. En la derecha. ¡Fluye el poder! ¡Fluye el poder! ¡Fluye el poder! ¡Fluye el poder! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Escucha! ¡Para terminar 100 bandos! ¡Wow! No sé qué nos vale ¿O no? Póngase aceite en la mano Los hermanos servidores pastor, es que hay que hacer algo yo se que y vamos a caminar por los pasillos camine, suelta la unción de esa vida, camine suelta la unción, suelta la unción y la gente de la unción yo se que aquí lo tenemos quizá para llegar con un corrector de cartón camine por los pasillos camine por los pasillos camine por los pasillos ¡Rapíos! 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 ¡Gracias, señor!